¿Nosotros más para atrás? A ver, vamos a ver. ¡Álvaro! ¡Vamos a cortar el hito! La mesa para atrás. ¿Hay un plato ahí? Hay un plato del risotto. Hay un plato. Enrique, enrique. Enrique, enrique. Que soy ingeniero. Que soy ingeniero. Que soy ingeniero. Soy ingeniero, pero no de todo. Ahora sí, ¿no? A ver, enrique, ponte ahí. Es que parece que vamos a quedar más de... ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero tengo que sentar a ver los TV! ¡Estoy fuera! ¡Feliz Navidad! 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 Róspero años de felicidad ¿Sólo desde México? Subo, a ver Marcha Tira para atrás, ponte Es que te tengo... No, Álvaro Álvaro, ponte, hostia A ver, espera, ¿es que lo ves? Espera, esto hay que hacerlo más rápido Mira, ahí, 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 aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Hay que hacerlo mejor Chicos, ya está Enrique, Enrique, Enrique No, no, no Ya está, ya está Se nota ahí Se nota ahí Sí, sí, ¿qué sabes? Ah, perdón Una guapa Una guapa Venga Es que hay tantas A poison Pablo, ¿sabes? Estamos súper lejos, ¿no? Sí Alguna sugerencia en mayúsculas ¿Una sugerencia? Sí La del veneno La del veneno Esa, esa 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 Es un veneno La del veneno La del veneno La del veneno Que estáis alimentando La del veneno Lo O flojo Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti ¡Gracias! 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 No, no, no quiero que lo hagamos. ¿La quita de Carmen? No. Una que no... Que no toquemos. ¿Nos hemos tomado? No, no, no. Una que no toquemos. Nos hemos cebado estos días. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Tira, va, tira. ¿Qué? ¿Cuál es el gusto para donde le doy? ¿Cuál era? La de Angel, el Pierre... La de Angel, el otro. La de Angel, el otro. A, mi crie. Pero Llamado por entre el tráñ洗ético. No, no, la la. De la Navidad. Sí, querido. Exacto, que a quien volvía, pero tocamos un salario. Angel, el otro. ¿Te quedas ahí? 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 ¿No quieres sentarte? ¿Ya? ¿Es que sí? Espérate ¿Lo ponemos ahí? ¿Te quedas ahí? ¿Estaba así? ¿No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No movéis ese plato. Es que hay un vuelto. Porque tú te puedes poner sentada ahí. Esto lo has llevado ya. Tú ahí sentada y Enrique ahí. No, ¿qué es donde me voy a poner? Cuidado. Yo que estaba ahí aquí. ¿Qué copa? Vale. Pues no hay foto, vale. Eh... Vigilante de la policía. Yo soy el Vigilante. ¿En vos? No sé, en vos. No sé, en vos. Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida. No hay miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos que el tiempo que se sufre, pero hablemos de todo. No hay miedo a las alturas, lo que quieras. No hay miedo a las alturas, lo que quieras. No hay miedo a las alturas, lo que quieras. No hay miedo a las alturas, lo que quieras. No hay miedo a las alturas, lo que quieras. No hay miedo a las alturas, lo que quieras. No hay miedo a las alturas. No hay miedo a las alturas. No hay miedo a las alturas. No hay miedo a las alturas.